El diputado del Parlamento Nacional, Julio Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, sigue con nosotros. Diputados, en esta actitud de la Cancillería del Estado venezolano, hemos escuchado declaraciones del presidente Maduro diciendo que ni nos salimos ni nos sacan del MERCOSUR, lo propio ha repetido la Canciller de la República, Delsi Rodríguez, y por otra parte tenemos MERCOSUR, una instancia que la constituyen miembros plenos, cinco países, de los cuales cuatro han votado favorablemente para que Venezuela cese en sus funciones dentro del MERCOSUR. ¿No dice mucho quizás del que no te quiere en un sitio? Claro, pero afortunadamente dentro de la institucional MERCOSUR, Gabriel, hay mecanismos que permiten resolver estas situaciones que se han presentado. Pero creo que lo importante, el precedente interesante es que Venezuela ha cumplido con una buena parte de la normativa que involucra a toda la institucionalidad. Y yo creo que la solicitud de que se plantee el caso directamente con, en este caso con el presidente del Uruguay, quien fue el que entregó la presidencia pro-témpora a Venezuela y quien la está ejerciendo a partir de ello, se puedan sentar a conversar y dialogar sobre este tema. Pero además la posibilidad de que un tribunal, como está previsto en el protocolo de Olivo, pueda atender y resolver esta situación para que se aclare en bien, ¿no?, de los casi 295 millones de personas que conforman este importante bloque que, repito, es el mayor productor de alimentos del mundo. Y esto sin lugar a lo que nos va a dar una posibilidad, una perspectiva, como lo planteó el comandante Hugo Chávez, de seguir avanzando en la construcción de la pluripolaridad y la multipolaridad. Ahora, ¿qué conocimiento tiene usted, diputado, porque sabemos además, ha trabajado este tema desde hace ya varios años, de lo que ha sido la adaptación de Venezuela a exigencias, por ejemplo, arancelarias comerciales, de intercambio de monedas, además, entre los países del MERCOSUR, señalización de vías, puertos y aeropuertos, automatización de puertos del país, que eran, por solo citar un ejemplo, de las cosas más básicas que se pedían para ser miembro pleno del MERCOSUR y para el cual Venezuela tenía un lapso para ir adaptando estas normativas? Sí, inclusive se ha previsto un fondo del MERCOSUR para plantear la posibilidad a los empresarios, no solamente a los gobiernos, sino a los empresarios de estos países, que puedan también formar parte de este importante mercado del sur. Creo que el hecho, como lo decíamos al principio, de que Venezuela ha cumplido con un 94% de toda esa normativa que implica lo arancelario, lo comercial, que implica el desarrollo de políticas para hablar de la ciudadanía del MERCOSUR, para hablar inclusive de la posibilidad de integrar ciudades del MERCOSUR, todo eso se ha venido cumpliendo, yo siento que... Pero ¿quién certifica que se ha venido cumpliendo, diputado? Porque a juicio de lo que manifiestan las cancillerías de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, no se ha cumplido eso un 94% para esos países. Porque yo creo que esa es una posición que responde más al momento político, a la coyuntura política internacional y no precisamente a lo que establece de manera rígida las normas y protocolos del MERCOSUR. Yo te decía al principio, es decir, el hecho de que Venezuela tenga cuatro años como miembro pleno del MERCOSUR, un proyecto que diseñó el general Juan Domingo Perón, por cierto, en el año 50, y que haya cumplido, teniendo cuatro años, con el 95% de esa normativa, y los estados fundadores con 25 años en el MERCOSUR, ninguno, el máximo, llega a 42% de las normas y los protocolos, habla del interés que tiene el país en formar parte de ese mecanismo como de otros que han venido creándose, y que sin lugar a dudas, Gabriel, le van a dar una salida, una fortaleza, una visión mucho más clara al proyecto económico que se levante en el país a partir de la dura situación por la que estamos atravesando en términos de abastecimiento. Ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, diputado, pero por eso me permito repreguntarle, ¿quién certifica que Venezuela ha cumplido el 94% más allá de lo que pueda decir, por supuesto, la Cancillería venezolana? ¿Qué ente certifica ese supuesto 94% de cumplimiento? No son precisamente los presidentes de los países, Gabriel. Repito, son las normas, la institucionalidad. Es el Parlasur que se pronunció de manera unánime, ¿no? Diputados de la oposición venezolana y diputados del chavismo se pronunciaron a favor del respeto a esa institucionalidad que existe. Son las normas, el Tratado Fundacional de Asunción, con todo su articulado, Gabriel, ahí está claramente establecido, ¿no? Ahí está el protocolo de Ushuaia, repito, ¿no? Que fue el que permitió, aplicándolo, sacar a Paraguay a partir del golpe parlamentario. Pareciera que a Brasil debería aplicarse también el protocolo de Ushuaia, porque el presidente Temer es producto de un golpe parlamentario que dejó fuera a una presidenta Dilma electa con 54 millones de votos en Brasil. Vamos a pasar, diputado, a chequear la participación también de la audiencia. ¿Está en Infolivar es lista para presentarla? Gracias, Gabriel. Así es. Iniciamos con un comentario de Douglas Figueroa, le dice, diputado, ¿por qué es tan difícil para ustedes aceptar que sus propios errores han llevado a Venezuela a esta crisis? ¿Qué le contesta? No, yo creo que el éxito más bien de la diplomacia bolivariana que se ha impulsado en los últimos años nos ha permitido, Stenic, presidir, por ejemplo, hoy en día, el movimiento de países no alineados, que son dos tercios del foro mundial de países solo superado por Naciones Unidas. Nos toca hoy en día presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos interesa presidir la UNASUR. Nos toca hoy presidir de manera protémpora el MERCOSUR. Hemos abanderado en estos últimos dos años, por vía de esa diplomacia bolivariana, esta lucha que hoy logró la cumbre histórica y el acuerdo de los países OPEC y no OPEC para estabilizar los precios en función del recorte de la producción. Creo que eso habla con mucha claridad y evidencia del éxito de la política internacional, de la política exterior de la revolución bolivariana de nuestro gobierno, pero que hay algunos presidentes, en este caso estos bandidos del Paraguay, el caso de Argentina y el caso de Brasil, que intentan, con la anuencia y la instrucción del Departamento de Estado norteamericano, restituir el neoliberalismo en el continente americano a partir de los avances que han habido de los procesos emancipatorios en la patria grande. Diputado, seguimos con más comentarios. Por acá le dice Antonio González o le pregunta ¿qué le puede ofrecer Venezuela a MERCOSUR cuando no hay ni leche ni medicinas para los niños del país? No, yo creo que esa explicación del desabastecimiento lo hemos debatido suficientemente en este programa. El gobierno en este caso ha entregado las divisas preferenciales a quienes debieron traer los insumos, las materias primas, el caso de los grandes laboratorios farmacéuticos, el caso de las grandes empresas de alimentos, el caso de las empresas que tienen que ver con los productos de aseo personal y de limpieza. Solo que una buena parte de ese empresariado, como se ha demostrado econométricamente, se han quedado con la mayor cantidad de divisas preferenciales, las han socado a sus cuentas en el extranjero y han generado un desabastecimiento inducido a partir también del reforzamiento que implica esto, el ejercicio de las casas de cambio paralelo en Colombia, que aprovecho Stenning para plantear lo que hemos venido diciendo, de que hay que mantener cerrada la frontera con Colombia para evitar toda la distorsión y los ataques que han venido desde allá a partir de la resolución número 8 de la creación de las casas de cambio paralela y que sin lugar a dudas, pues es necesario hacerlo en función de proteger a nuestro pueblo y la economía venezolana. Diputado, muchas preguntas por lo que le agradecemos. Por favor, respuestas lo más precisa que pueda. Acá hay otro comentario de Luis González, le dice, imperio, triple alianza, ciberataque, guerra económica, ¿cuántas excusas más necesitan para reconocer el fracaso? Bueno, yo creo que esta es la historia de las invasiones que han habido en América Latina. No sé si el amigo recuerda la invasión en Cuba, la invasión en República Dominicana para deponer al gobierno de Juan Bosch por los marines norteamericanos. No sé si el amigo recuerda la invasión a la Chile de Salvador Allende, la invasión a Grenada de Mauricio Bicho. No sé si el compañero recuerda la agresión y la masacre contra el pueblo de Irak, contra el pueblo libio, esa alianza maquiavélica con la OTAN y estos países que han promovido la guerra en el mundo. Yo no sé si él recuerda todo eso. Y lo que ocurrió en Venezuela en el 2002 con el golpe de Estado promovido por el embajador en aquel entonces, Charles Chapiro, yo no sé si él recuerda todo eso. No sé si todo esto que se ha evidenciado, esta guerra, estos 16 mil ataques que ha recibido PDVSA por vía de la guerra electrónica, de la guerra cibernética, lo que ocurrió el día viernes pasado cuando Credicard confesó inclusive que hubo manipulación para generar la angustia con los puntos, digamos, de conexión de internet para la transacción en dinero el día viernes a partir de una quincena que el venezolano estaba en la calle tratando de hacer las compras. Todo eso ocurrió, todo eso es parte de un plan. O yo no sé si el amigo no recuerda que en la Asamblea Nacional el presidente juró derrocar al gobierno en seis meses y nada de eso ha ocurrido. Es parte de una estrategia del Dollar Today, de todo esto que se ha venido gestando contra la economía que hemos estado enfrentando. Y con el apoyo de un empresariado nacional serio, seguro estoy a este ni que vamos a avanzar en levantar la producción y la productividad de este país. Diputado, culminamos el recorrido por arroba primera página con esta pregunta que le hace arroba marlenegr. Le dice, pregúntele al diputado Julio por qué no habla del caso de los sobrinos de Cilia Flores. ¿Eso es un caso de corrupción o va a decir que no? Le preguntan. No, creo que eso se ha discutido, está en pleno proceso de investigación. Se ha demostrado de que no está la droga que aparentemente se incautó, unos 800 kilogramos de droga, esa droga no aparece ni en los expedientes, ni en ninguna parte. Hay la confesión de los funcionarios de la DEA que estaban, digamos, en esa operación. Está también el pasaporte falso, que no es diplomático, como también se dijo. Los pilotos, la aeronave no aparece. De modo que yo creo que allí hay todo un montaje, sin lugar a duda, para afectar el país. Y en este caso no descartamos que estas cosas sigan ocurriendo. Es la misma solicitud que ha hecho Marco Rubio para que a PDVSA sea bloqueada y sancionada en el marco del decreto Obama. Creemos que todo esto forma parte de los ataques que en el MERCOSUR, tres presidentes vinculados también a corrupción, a delitos de evasión fiscal, de legitimación de capitales, están intentando, pues, ¿no? a aislar internacionalmente a Venezuela, pero yo creo que todo eso, sin lugar a dudas, se va a diluir porque hay una voluntad de este pueblo de avanzar en el diálogo, en la paz, y eso, sin lugar a dudas, finalmente se va a imponer. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Chávez, y me gustaría su consideración porque en el año 2006-2007, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, habló de la implementación de una o la creación de la llamada misión MERCOSUR para implementar los avances y las exigencias que el MERCOSUR imponía a Venezuela para ser miembro pleno. Bueno, ¿qué pasó con esa misión MERCOSUR que hoy no se habla de la misión MERCOSUR, por ejemplo? Bueno, esa fue una creación del comandante Hugo Chávez para facilitarle a los empresarios, ¿no?, venezolanos, que se puedan incorporar en iguales condiciones que empresarios de otros países del bloque de MERCOSUR. Se hizo, como tú decías, en el 2007. Creo que los ingresos petroleros en ese tiempo son muy distintos a los que son hoy en día. En todo caso, forma parte de las políticas y las decisiones que hay que tomar para retomar esas buenas iniciativas. Pero hoy ya no está activa la misión MERCOSUR. No tengo, digamos, la certeza, no se puede decir si está activa o no, pero ahí está la propuesta, ahí está el mecanismo, y yo creo que esto ha venido avanzando quizás no con la velocidad que implica el tiempo y el momento, pero sin lugar a dudas que fue una importante iniciativa para apoyar al empresariado venezolano que aspiraba a incorporarse como con plenitud y con igualdad de competencias y condiciones que los empresarios de Brasil, Argentina y otros países. Bien. Diputado, agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Pueblo Patriótico del Estado Lara. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regreso hay mucho más de Primera Página. ¡Gracias!